¡Suscríbete! 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 mire la carita de ella mire eso es su carita de gente millonaria pobre pobre usted va a partir a los ladrones a una mujer como yo usted no va a conseguir nada no porque yo no estoy diciendo Iván porque es no si usted le va a tragar a ella no haga eso porque ella no caga puerto encima ay Dios libre con eso a mí me atacaron hace mucho yo quedé frustrado es que tú no quedas con carto encima y tú lo tuyo topa Iván y cuando ella va Iván mira cuando ella va Iván con nadie sabe deuda a ver deuda lo que yo te hago vacío vacío está muy vacío hay diez puestos ahí está ahí no 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 sé de qué digo no señores le digo que cuando ella va para Iván oiganme nadie la conoce nadie la conoce porque ella se reviste de diferentes formas ella es como el camaleón que se reviste de los colores de donde está hay que que quede infrasarse para andar en la calle hay demasiado peligro en la calle nosotros de ella estaba yo en un supermercado comprando y cosas y yo siento que viene y me dan un vuelo así no fue yo y yo así ay Dios mío las televidentes me están siguiendo y miro hacia atrás cuando mira hacia atrás yo no creo que es ella yo no se lo pongo yo le dije hola como usted esta señora ella 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 tu no me conoces y dice como que no hágame favor y después de tanto de tanto analizar y analizar le dije yo soy Elba mi favor oye por una señora de verdad un aplauso oye que a t oye 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 Yo soy el que te maquillo antes de salir Bueno señores, como ya les dije a ustedes Hemos empezado este programa con mucha alegría Y el que se lleva de nosotros, paren loco Porque nosotros somos divertidos completamente Sin excepción Esto es de arranque, esto es relajado, pues completo Si, pero entonces vamos ahora a tranquilizar, a meditar con las respuestas Le voy a hacer un chiste ahorita Vamos a ver ahora a Elba Feli y su reflexión que nos trae con su hermosa voz Su hermosa reflexión Su hermosa meditación Su hermoso mensaje Así que señores, nos vemos en un momento Ya no sé ni qué tomar, nada me falta